Los Lions siguen ganando y ahora son uno de los 10 mejores equipos de toda la NFL. También, los Jacksonville Jaguars remontan en casa en contra de un contendiente como son los Dallas Cowboys, pero, ¿podemos creer en ellos? Jalen Hurts se lesionó y estos Philadelphia Eagles, el puesto número uno para muchos, está cuestionable. Pero bueno, estos son los Power Rankings de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks. También pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Me pueden encontrar, como Marcelo Lozada, él estará apareciendo en la misma foto del canal. Ahora sí, vamos a arrancar con los Power Rankings de la semana número 16 de la NFL 2022. Recuerden suscribirse, comentar si ustedes no están de acuerdo con estos Power Rankings. Es un listado personal y si ustedes tienen otros equipos en las respectivas posiciones, lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con la lista. En el número 32, los Texans. Y aquí no hay mucho que decir. Iban ganando en contra de los Chiefs y la verdad es que es un equipo que ha mostrado carácter. Loby Smith, la verdad es que me está cayendo un poco la boca al mostrar carácter en contra de los Dallas Cowboys y en contra de los Kansas City Chiefs. Pero es un equipo que le falta mucho. Es un equipo que simplemente carece bastante de talento. Número 31, los Colts. Un equipo de los Colts que también debe tener una ventaja de 33 puntos, si no me equivoco. Si el sábado en contra de los Vikings a simplemente perder el partido, es algo que no te puedes permitir y eso explica el record tan perdedor que tienen estos Colts. También un punto muy importante es que no están descalificados de la postemporada sin siendo un equipo el cual puede llegar a la postemporada como líder divisional si es que se dan los resultados. Los Jaguars tienen que perder todos los partidos. Los Titans tienen que perder todos los partidos. Y estos Colts tienen que ganar todos los partidos. Es algo muy real que estos Colts de Jeff Satterday lleguen a la postemporada. Pero la posibilidad está por ahí. Los Cardinals en el puesto 30 sin que hable en Murray. La verdad es que este equipo se ve bastante mal. No me quiero entretener mucho con este equipo de los Cardinals que ya está pensando más allá en la temporada 2023. Y quizá Cliff Kisbury no vaya a regresar como Head Coach de este equipo de los Cardinals. Número 29, los Bears. Me encanta lo que veo. Justin Fields ya superó las mil yardas por la vía terrestre. A muchos no les gusta. Y lo dejaron en los comentarios hace unos cuantos episodios. No les gusta el tema de Justin Fields. Y lo entiendo. Justin Fields es un coreo del cual ahorita está corriendo más de lo que puede llegar a pasar. Pero no tiene receptores. La línea ofensiva es deprimente. Y una defensiva que permite una cantidad de yardas y puntos enormes. Es una de las características que forman a este equipo de los Bears. Que creo yo que con Matt Everfluss ha hecho un buen trabajo con el talento tan deprimente que tienen en muchas áreas. Como la de tackle ofensivo. Como la de centro quizá. Como la de lanebackers. Que son bastantes deprimentes. Estas diferentes posiciones que tiene este equipo de los Bears. Número 28. Los Broncos de Denver. Lo que más me encanta es la defensiva. Y punto. Es como van a seguir ganando. Randy Gregory regresó. Se vio un poco la presión. Patrick Sorten la verdad es que es de los mejores cornerbacks. Una intercepción de este Justin Simmons. Es algo que quieres ver. Esta defensiva está demostrando ser una de las 5. Una de las 7 mejores de toda la NFL. Como ya estaba pronosticado. Lo que simplemente no avanza es la ofensiva en general. Pero con este Brett Ripien. Con este Russell Wilson. Simplemente el resultado será el mismo. Aunque entre comillas con Russell Wilson tienes un poco más de upside. Con el resto de cornerbacks que tienes en el roster. Número 27. Los Rams. Y volvieron a perder estos Rams. Que la pasada semana nos tenés en el 26. Por el tema del comeback que hizo este Baker Mayfield. Pero ahora simplemente no le pudo salir. Se enfrentó a un mejor equipo. Mejor quizá entrenado. Con mejor momentum. Son el peor equipo campeón defensor que me ha tocado ver. No sé. En los últimos 10 años quizá. La verdad es que es bastante lamentable. Entre el tema de baja de juego. Entre el tema de lesiones. Sí. Hubo muchos jugadores claves que se les fueron en la agencia libre. Pero también llegaron. O sea. Buen talento. Como Allen Robinson. Etcétera. Y Bobby Wagner que está por ahí. No puede ser posible que el bajón de nivel sea tan considerable. Tanto así que ya están fuera de la contienda por los playoffs. Número 26. Los Falcons. El experimento de Desmond Reader. La verdad es que no salió para nada bien. Un equipo de los Falcons que todavía tiene algo de posibilidades de entrar a los playoffs. Y aquí me voy a inclinar con toda la división. Esta de la división sur de la conferencia nacional. Donde están los Falcons. Saints, Panthers y Buccaneers. Que Buccaneers es el peor equipo de toda la... Perdón. De esta división. Aunque los Panthers están por ahí también. Que están... Se están viendo bien. O sea, bien. Aunque acaban de perder. Los Saints tienen buen ataque aéreo. Pero los cuatro equipos son lamentables. Más que nada los Tampa Bay Buccaneers. Es porque es el mejor roster. Es el mejor roster de esta división. Pero Todd Bowles es un... O sea, es uno de los peores cut coaches actualmente en la NFL. ¿Cómo se te puede ir una ventaja de 17 puntos? ¿Sí? O sea, dos balones sueltos de Tom Brady. Dos intercepciones también del mismo coreback. Y la verdad es que la defensiva no pudo parar en zona roja. Es una defensiva la cual tiene muy buenos jugadores. De repente tiene jugadas como un SAC. Este es el SAC que le hacen a Joe Burrow. Que lo mandan desde la yarda 25 hasta la yarda 50. O sea, pero no es consistente. Es un equipo que no tiene profundidad en ciertas posiciones. Y es un equipo que ha decepcionado bastante. Y no me sorprendería para nada. Actualmente están como líderes de división. Y por supuesto están en post temporada por esta misma... Esta... Esta misma opción que dije. Pero no es un equipo el cual se ha de fiar. Y es un equipo que ha decepcionado bastante. Número 22. Los Steelers. Y la verdad es que los Steelers también. Otro equipo que está por ahí. No creo que vaya a ser más de lo que ya está pronosticado. Es un equipo que tiene buen talento. Pero TJ Watt también. TJ Watt es uno de los mejores jugadores de este equipo de la NFL. Por el tema de la elección. Claramente no lo hemos visto mucho en acción. Pero sigue estando ahí. Nagy Harris creo yo que tuvo un buen juego. A las expectativas. Y a lo que había estado presentando. En la temporada. No supro creo que las 4 yardas por acarreo. Por eso ya es costumbre. Y todos sabemos que Kenny Pickett tiene que ser el coreo titular. Una vez que regresa de elección. Número 21. Un equipo que le ha pesado mucho las elecciones. Es... Son estos 0 Seahawks. Con este Kenneth Walker. Que sí regresó. Pero no tuvo tantos snaps. Por el tema de la elección. Sí tuvo unas cuantas yardas. Pero también tuvo dos escapadas bastante largas. Una por recepción. Otra por la vía terrestre. Si no me equivoco. Pero es un equipo de los Seahawks que está haciendo maravillas con todo el talento. Tienes a jugadores muy 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 jóvenes. Tienes a este Abraham Lucas. Tienes a Charles Cross. Tienes a Kenneth Walker. Kobe Bryant. Tienes a Tariq Gulen. Estos jugadores que acabo de mencionar. Son titulares. Y son de este mismo draft. Estás hablando que están en su primer año. Y ya están siendo piezas fundamentales. En este equipo de los Seahawks. Es algo que no hay que recalcar. Bueno hay que recalcar mucho eso. Que Pete Carroll. Está haciendo maravillas con un roster. Que quizá no es el mejor. Yo creo que es el peor roster. En cuanto a talento y experiencia. De su división. O sea tienes ahí unos 49ers que ya viste. O ya vimos que como pueden lucir. Tienes ahí a unos Rams que tienen a Cooper Cobb. Allen Robinson que también les han pegado por lesión. Pero tampoco es para ese tipo de baja de juego. Tienes también a los Cardinals. Que en mi opinión pueden que tengan mejores opciones. En la secundaria. Pero no sé. El equipo de los Seahawks. Creo yo que ya rindió lo que tienen que rendir esta temporada. Seguirán peleando por la post temporada. Pero no creo que les alcance. Número 20. Los Browns. Otra vez al ataque terrestre. Creo yo que es un equipo bueno. Que hace buenas jugadas. Ya debe un clown. Este Miles Garrett de lo mejor de la NFL. Ganaron en contra de los Ravens. Que no tenían a Lamar Jackson. Que ahorita estaremos hablando de los Ravens. Así que. Tampoco hay que emocionarnos con estos Browns. Que todavía no están calificados a la post temporada. Bueno. Que todavía no están descalificados. Para la post temporada. Número 19. Los Patriots. Ay estos Patriots. La forma en la cual perdieron. Creo yo que es la forma más estúpida. Que he visto que un equipo pierda. En serio. O sea. Todo mal. Todo mal. Creo yo que debieron haber terminado la jugada tal cual. Con este acarreo largo de Ramón Stevenson. Y no forzar estos pases laterales. Para. No sé. Tratar de conseguir el touchdown. Porque ya se había acabado el tiempo. No había tiempos fuera. Ya estaba el reloj en ceros. Y. Jacobi Myers. También. ¿A quién se la mandó? Se la mandó. A Chandler Jones. Que simplemente le hizo un Steve Arm. Que dejó en el suelo. Y planchado. A Mac Jones. La verdad es que fue. Cuando yo lo estaba viendo en vivo. Dije. No puedo creer lo que estaba viendo en mis ojos. Pero bueno. Estos Patriots. También. No están. O sea. También es un equipo que. Está bien couchado. Pero simplemente el talento no le da para más Número 16, perdón, número 18, los Packers Los Packers también siguen ganando un equipo que me gusta hacia el futuro Aquí tienes a Christian Watson, tienes a Rommel Dobbs y a Alain Lazar Tres jugadores jóvenes que al parecer estás apostando por ellos más allá de esta temporada Ya cortaste a Sammy Watkins, vas a apostar por Christian Watson y Rommel Dobbs Dos jugadores novatos, Alain Lazar que tiene 26 años Que creo yo que es un jugador el cual tiene mucho potencial Con su altura y velocidad, 6 pies 4 Y un jugador el cual te puede ganar unos contra unos Creo yo que por ahí va este equipo de los Packers Sí, en la contienda por la post temporada Pero tampoco, no creo, bueno, ya no alcanzaron los Vikings Y dudo mucho que puedan llegar a alcanzar a los Lions con el momentum que trae Número 17, los Raiders Y sí, iban ganando este juego otra vez por dos posiciones o más No recuerdo muy bien, pero sí eran por dos posiciones O sea, llegó un punto que dije, los van a remontar O sea, los van a remontar Y sí, los llegaron a remontar Ganaron de una forma estúpida por parte de los Patriots Y por eso mismo es que no los pongo más arriba El talento está ahí Devante Adams, Josh Jacobs, Derek Carr que se me hace un buen quarterback Chandler Jones que otra vez está jugando a un buen nivel Fuera del touchdown creo yo que está jugando a un buen nivel Max Crosby que es uno de los 5 mejores pass rushers de toda la NFL El talento está ahí, pero por algo no están ganando Por algo, mejor dicho, por algo no están convenciendo O sea, otra vez desperdiciaste una ventaja de dos posiciones o más Que casi te remontan el partido Y es por eso que no hay que confiar en estos Raiders Número 16, los Titans Y otra vez los Titans vuelven a perder Pero por su talento Y creo yo que Mike Bravell es uno de los mejores head coaches de toda la NFL Pero el roster ya está topado Hasta ahí llega este roster No le puedes exigir más Bernie Henry es el mejor jugador de este equipo Bueno, sí de este equipo de esta ofensiva Pero llega un punto en el cual Por más sacarros que le des Ya no puede avanzar más yardas Porque ya le tienen tomada la medida Tienes a este Titan que se me fue el nombre Que es el sustituto de Austin Hooper Que es el número 80 Si no me equivoco, 85 Que creo yo que le tienes que dar más snaps En lugar del mismo Austin Hooper Que creo yo que te puede aportar más Este número 85 Titan Ryan Tannehill salió lesionado claramente Y no estaba al 100% Una defensiva que mostró muchísimo carácter En contra de una ofensiva muy muy exclusiva de los Chargers Y creo yo que estos Titans van a estar bien Pero como quiera Es un equipo que seguirá peleando Aunque creo que van a caer Este en el rumbo final de la temporada Número 15, los Jaguars Dios mío estos Jaguars La verdad es que me encanta lo que veo Trevor Lawrence está jugando como un Este, como un coreback franquicia Cey Jones con este complemento De la Christian Kirk Y Marvin Jones También tienes a Travis Etienne Que superó las 100 yardas Una defensiva que forzó Un pick 6 Y dos intercepciones de Rajon Jenkins Que de hecho fue Él fue el pick 6 Y que también tuvo 18 tecleadas Combinadas Es algo bastante, bastante Productivo lo que hace Rajon Jenkins La verdad es que Este equipo me encanta Para seguir peleando por la división Y también por la post temporada Número 14, los Commanders Y la verdad es que aquí Todo se complica Con la derrota En contra de los Giants Hay una Hay una Este, llamada Hay un castigo En la última serie Creo, si no me equivoco En contra de Terry McLaurin Que es bastante cuestionable Y que sí O sea, de hecho Esa jugada Fue touchdown Pero no fue anulado Por este castigo Que le otorgaron O que hizo Terry McLaurin Claramente ahí está el video Lo pueden buscar Donde claramente Él pide línea Y el juez le dice Sí, está bien O sea, estás bien Estás perfectamente bien Y después cuando arranca la jugada Pum Danza el pañuelo Le dice No estabas en línea Cuando claramente Terry McLaurin Pide la línea Para ver si está Bien posicionado Es algo Que Esta semana Sí puso mucha atención En ese aspecto Donde las cebras Los árbitros La verdad Sí hicieron muchas Muchas cosas Bastante plorables Pero estos comandos Siguen teniendo el roster Bastante bueno Para seguir compitiendo Número 13 Los Ravens Es un equipo De los Ravens Que no va a seguir ganando A menos cuando Bueno Cuando regresa la Mark Jackson Quiero ver este equipo Este ataque terrestre Esta defensiva Con la Mark Jackson Otra vez Porque si no El panorama A los playoff Ya luce bastante Bastante complicado Y también la división Que los Bengals Están jugando Bastante bien Número 12 Los Giants Los Giants Este equipo De los Giants Tiene dos cosas buenas Brian Dayball Y Secon Barkley De ahí en fuera Creo yo que tienes Mucho talento Joven Y que es Bastante inexperto Kevin Thibodeau Tienes a Asiso Yulari O sea Julian Love Tienes muchos jugadores Jóvenes Daniel Jones No es tu coreback Franquicia Y yo creo que van a ir Por un coreback En el draft O al menos En la agencia libre Van a interesar Y van a interesarse Por un coreback Experimentado Que claramente Les va a dar Más offside Que este Daniel Jones Pero es un equipo Muy bien entrenado Que tiene una muy buena Defensiva La cual creo yo Que en futuros años Va a ser una top 7 Quizá de toda la NFL Con esos pass rushers Bastante Bastante buenos Número 11 Los Jets Y el mismo caso De los Ravens Este equipo De los Jets No va a ganar Más partidos Cuando está Zach Wilson En los controles Dios mío Es feo Ver a Zach Wilson Esta intercepción Que lanza Fue pésima Si tiene buenas jugadas Donde se muestra El talento Pero Nada O sea Hace dos jugadas buenas Y otras 10 malas O sea Eso es lo que tienes Con Zach Wilson Y por algo Lo banquearon Y ni siquiera Estaba activado En las últimas 3 semanas Cuando estaba Mike White En los controles Y ojalá Bueno ya está descartado Para esta semana Pero ojalá Llegue para Los últimos 2 partidos Porque si no Estos Jets De una vez lo adelanto Se van a quedar Sin post temporada Número 10 Los Dolphins Y estos Dolphins Los dejé En el mismo En el mismo En el mismo spot ¿Por qué? Porque estos Dolphins Creo yo que están viendo O sea Están Este Están Acomodando a través Su camino Lo único que me molesta De esta ofensiva Es que depende mucho De las jugadas grandes Creo yo que no tiene Mucho tiempo de posición O sea El ataque terrestre Puede funcionar Pero por esquema No lo establecen Y creo yo que Eso les falta A estos Dolphins Tratar de Tener series largas En la cual Pueden agotarse El reloj Y que su defensiva No está en el tiempo En el terreno de juego Porque es una defensiva buena Pero que no te va a provocar Buenas jugadas O jugadas en los momentos Importantes Y lo vimos en este partido De los Bills Y creo yo que A estos Dolphins Es lo que más les falla El tiempo de posición Que es importantísimo Una vez que entres A los playoffs Número 9 Yo nunca pensé Que iba a poner A los Lions En este puesto Porque estos Lions La verdad es que Están jugando bastante bien La defensiva Sigue jugando Un gran nivel Y la ofensiva Sigue anotando Los suficientes puntos Para poder ganar Partidos Todo depende De este Dan Campbell Dan Campbell Es la Es la El interrogante Hasta donde va a llevar La capacidad de Dan Campbell Para que este equipo De los Lions O sea Puedan Trascender en estos playoffs O hacia los playoffs Porque es un equipo Muy peligroso En la conferencia nacional Que la verdad Tiene bastantes equipos Muy pero que muy disparejos Que creo yo Que le pueden ganar fácilmente A los Giants A Washington A los Seahawks Quizá Porque está Bastante completo El roster De estos Lions Número 8 Los Chargers Y otra vez Están acomodando Su camino Y siguen siendo Bastante competitivos Justin Herbert Otra vez lo reitero Lo repito Es uno de los mejores 5 corebacks De toda la NFL Los pases que lanza Es impresionante Lo que te aporta Justin Herbert Número 7 Los Vikings Ay estos Vikings O sea No puedes ir perdiendo 33 puntos a 0 En contra De los Colts Uno de los peores Equipos De toda la NFL O sea Es algo que no se puede permitir Estos Vikings Lo dejé De hecho Lo subí a un spot Pero simplemente Porque otros equipos Bajaron Como los Jets Como los Este Como los Ravens Porque simplemente Estos Estos Vikings No se les puede No se les puede Confiar Y aquí se vio claramente El por qué No se les puede confiar Aunque remontaron Pero simplemente no Y hablando de equipos Que no se les puede confiar Los Cowboys Y aquí Simplemente los de las Cowboys Tenías una Ventaja De 17 puntos ¿Cómo se te puede ir? La mala toma de decisiones Desde el play calling Hasta la ejecución O sea Todo Todo terrible Mientras Mike McCarthy Hice los controles Este equipo No va a trascender Y de una vez lo digo Y es algo que se sabe O sea No estoy Diciendo un hot take O algo así Es algo que se sabe Este equipo Los Dallas Cowboys Tienen muy buen talento Para que Para seguir trascendiendo En la post temporada O Sean más competitivos Y que no pasen Y que no pasen Este tipo de cosas El tiempo fuera Bueno mejor dicho La última serie ofensiva De tiempo regular En la cual Doug Prescott En 3 de 10 Lanza un pase Es tonta Es estúpida Entonces o sea De ese tiempo fuera Que se guardó Que se guardó Los Jaguars Por el pase incompleto Fue el que usaron Para poder empatar El partido Y de ahí se derivó El tiempo extra Donde perdieron O sea Ahí Toda la serie de decisiones Mal Mal y mal Número 5 Los Chips Y un equipo que también Sigue batallando Contra otros rivales Ahora en contra De los Texans Dios mío Como pues De hecho iban perdiendo Contra el peor equipo De toda la NFL Estos Chips Pero creo yo Que van a estar bien Patry Mahomes Está por ahí El roster sigue bastante bien Los Bills Y siguen demostrando Que es uno de los mejores Equipos de toda la NFL Para mi gusto Es el cuarto mejor Por debajo De los 49ers Por debajo De los Bengals E Eagles Pero estos Bills La verdad es que se han visto Bastante bien Es un equipo de los Bills Que con Josh Allen Va a ser un rival Bastante difícil De vencer Y de estar compitiendo En la post temporada Número 3 Los 49ers Dios mío Brock Pordy Sigue jugando A un alto nivel A un nivel Eficiente No cometiendo errores Una defensiva top 1 La mejor defensiva De toda la NFL Neutralizando un ataque Bastante diverso De los Seahawks Y simplemente Esos 49ers Tienen que estar En el puesto 3 Y los Bengals En el puesto 2 Estos Bengals Remontando Una desventaja De 17 puntos Con defensiva Con turnovers Y takeaways Que forzó la defensiva Y una ofensiva Que aprovechó Cada una de las oportunidades Y es lo que quieres ver A un equipo completo Que la defensiva Prove que fumbles Intercepciones Y que la ofensiva Anote los puntos Para ganar el encuentro Y número 1 Los Eagles Y los Eagles La ganaron De una forma no convincente Unos Eagles Que batallaron En contra los Bears Pero Aquí lo importante Es que Jalen Hurts Está lesionado del hombro No sabemos Si va a llegar O no sabemos Si va a jugar En contra de los Dallas Cowboys En un duelo divisional Que los dos Están jugando Uno la conferencia Y el otro La división Como son los Dallas Cowboys Así que Es muy importante Seguir en ese aspecto Pero para mi gusto Siguen teniendo Buen ataque terrestre La defensiva Sigue jugando Sigue jugando Un buen nivel Y este equipo Los Eagles Una vez más En mis power rankings De esta semana Número 16 Siguen siendo El mejor equipo De la NFL De la NFL De la Europa ¡Gracias!